La segunda cita del campeonato gallego de montaña, la subida de Celanova a bola, fue dominada por dos nombres propios importantes. Entre los monoplazas, Jacobo Senín se impuso y entre los turismos, José Antonio López Fombona hizo vibrar al público con su Audi RS5 DTM. Tras seis años de ausencia de esta prueba, la escudería Celanova a motor puso en marcha la decimoprimera subida o furriolo Celanova a bola, prueba puntuable dentro del campeonato gallego de montaña. Dos jornadas, la del sábado 11 y domingo 12 de junio, llenas de emoción, llenas de acción, donde los aficionados a la montaña se congregaron de manera importante a lo largo de todo el recorrido de esta prueba importante para la comarca de Celanova. Entre los monoplazas, los llamados al liderar la prueba estaban Jacobo Senín y Alexis Villetez y por supuesto también los locales Abraham Vázquez y César Rodríguez. Destacaba la ausencia de Pablo Rey. En cuanto a turismos, también otra ausencia era la que se comentaba en las asistencias, la de Jorge Pérez, vigente campeón de la montaña, que dejaba sin duda pista libre para que José Antonio López Fombona liderara la prueba con el RS5, aunque no se lo pensaban poner nada fácil nombres como Manolo Senra o como José Carlos Figueiras que venían a competir y a darlo todo en la montaña de Celanova. Entre los de regularidad destacaba la presencia de José Luis Suárez Serantes y José María Martínez Magdaleno, dos veteranos, piloto y copiloto, que a bordo del BMW 535i demostraron que están en plena forma, llegando a subirse al tercer cajón del podio. Ya desde los primeros compases de la prueba, las mangas del sábado, Jacobo Senín imponía su ley con la mecánica superior de su barqueta Nova Proto NP01. En la segunda de las mangas del sábado realizaba el mejor tiempo de todo el fin de semana y en la cuarta manga, la segunda del domingo, el segundo mejor tiempo. Insuperable para el resto de sus rivales que quedaban como muy cerca a 8 segundos, tiempo que era el cerrado por César Rodríguez con su barqueta Osella PA21, que tras los problemas vividos el sábado recuperaba el tiempo arreglando, solucionando los problemas mecánicos y marcando dos buenos tiempos en las mangas del domingo que le permitían cerrar con autoridad su segunda posición en el podio. Quienes han tenido una lucha más cerrada, una lucha más complicada, han sido Alexis Vietes y Abraham Vázquez, cerrándose al final la tercera posición a favor de Lourenzano porque el de pollo sufría problemas en su alerón delantero tras el arreglo que tuvo que realizar por el impacto, por el accidente vivido en Oya, no quedó como a él le gusta, una cierta descompensación no le permitía gobernar perfectamente su monoplaza y al final Abraham Vázquez se llevó el gato al agua del tercer puesto del podio por apenas una décima. Entre los turismos las cosas estaban más claras, José Antonio López Fombona marcaba los mejores tiempos y dominaba la prueba de principio a fin. Manolo Senra, pese a esforzarse, solo pudo quedarse en los tiempos combinados a 24 segundos del gran campeón español. La tercera plaza sí que tuvo discusión porque el Porsche 997 de José Carlos Figueiras vio cómo le mejoraban los tiempos el BMW 320 de Rubén Blanco, pero el del recalbitín no pudo con Figueiras y éste se aupó a la tercera posición por una diferencia de 8 segundos en los tiempos combinados. Mención especial al duelo vivido en la agrupación 9 con victoria para Pisco Ventín por delante de su compañero de equipo y amigo Beni Porto, tercero en la lucha Juan González. Mención especial al duelo vivido en la lucha Juan González prueba la vivida en la decimoprimera edición de la subida furriolo.